Plaza Elisa López López. Caminando desde la Plaza del Ropero, en dirección hacia el teatro principal por la calle de Cantarranas, se encuentra un rinconcito muy característico por el gran árbol. Que la llena y que nos invita a detenernos en él y tomar un café viendo pasar la tarde. Es la Plaza Elisa López López. Quien fuera una destacada maestra, que estuvo al frente de la Escuela Normal de Guanajuato, dedicando sus esfuerzos a la formación de excelentes profesores. Anteriormente esta plazoleta recibía el nombre de Nava, pues se construyó sobre el puente de este nombre, del cual encontramos la indicación en un par de placas adosadas a una fachada frente a la plaza. Este puente se reedificó en el año de 1774, en bóveda y piedra. Desde esta plaza podemos subir a Mejiamora, pasando a un lado del Callejón del Infierno, y observar desde esta ruta la calle subterránea, que corre debajo de nuestros pies.